de aprovecharlo. Empezamos. Bien, una de las preguntas que siempre nos tenemos que hacer es ¿Qué se me pide como médico desde el punto de vista legal? Y muchas veces en el transcurso del recorrido en la facultad y cuando ustedes empiecen a trabajar, la mayoría de los médicos desde el punto de vista legal no tenemos claro cuál es la conduta que nos piden. Tampoco tenemos claro cuál es la relación legal con el paciente y con sus familiares. En el recorrido de estas reuniones trataremos de hacerlo y fundamentalmente en la última reunión que van a tener conmigo donde hablaremos de cómo dar información. También vamos a hablar un poco sobre la relación con los familiares. Esto de cómo dar información es un déficit que hemos tenido todos durante años en esta formación. Muchos se preocupan a veces cómo dar malas noticias. Yo creo que los médicos debemos saber cómo dar información y muchas veces ustedes saben que depende de cómo lo damos y cómo decimos en la relación médico-paciente es donde surge quizás el primer problema de la responsabilidad de un reclamo de responsabilidad médica. Y también, como no solamente van a trabajar ustedes en la parte pública, sino también en la privada, trataré de ir desarrollando las distintas responsabilidades y relaciones que van a tener ustedes con las obras sociales, las prepagas, o las distintas instituciones públicas o privadas, en las cuales, y actualmente se ve, en general quedamos solos mirando para todos lados y después, cuando nos reclaman algo, nos falta o documental o nos falta alguien que nos ayude a ser responsable. La responsabilidad como ciudadanos, no como profesionales, depende y siempre la tenemos que asumir por lo que hacemos o no hacemos. Es decir, por la acción o por la omisión. Muchas veces piensan que es por la acción, pero también hay muchos reclamos que los médicos nos van a decir por la omisión. Si ustedes ven el diario de hoy, están reclamándole por omisión de auxilio o por abandono a tres personas de una clínica de Córdoba sobre un chico que lo valió la policía y están más preocupados en ver cómo le realizan un reclamo a las tres personas de la clínica que no lo atendió, entre comillas, que quienes fueron los responsables de generar la muerte de este chico. Indudablemente esta acción u omisión tiene que ver con el daño. Si no hay daño, no nos van a reclamar absolutamente nada y tiene que existir algo muy importante que los médicos a veces no lo tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque la relación de causalidad, es decir, la primera relación de causalidad, por ejemplo, un paciente, yo termino de evaluarlo y le digo retorne en 48 horas. Si el paciente no regresa en 48 horas, la relación de causalidad, si ocurre un daño por no venir en el momento en que le estamos diciendo que hay que controlarlo, ya no es una responsabilidad del médico. Si la relación de causalidad es porque le dijimos vuelva en 48 horas y las instituciones públicas no tienen turno, no le dan turno y el paciente no viene al consultorio, la generación de un daño no es una responsabilidad del médico, sino que es de una institución o de alguien. Pero indudablemente eso debe estar anotado en la historia clínica. Y acá aparece algo que a los médicos no nos gusta, que nos hablen de dolo, de culpa, porque parece que es para abogados. Tiene que quedar claro, dolo es intención, culpa es no querer. Cuando hablamos de responsabilidad profesional, nunca, nunca hablamos de dolo. Si un médico tiene intención de dañar a un paciente, va a ser juzgado como cualquier ciudadano con un agravante. Siempre que hablemos de responsabilidad es culpa. Así que si por esas casualidades, en ese examen que se llega a realizar, le preguntamos cómo debe ser la conducta del médico, entre las primeras cosas que tiene que decir, culposa, nunca dolosa. El médico tiene culpa, no quiso, pero generó. Vamos a ver cuáles son las bases de la culpa. Primero veamos qué es acción. Hoy, indudablemente, actuar es acto, acto médico esperado. Todo acto médico esperado. Hoy está en boga la teleconsulta. Es un acto médico esperado. Consideramos que igual que el acto presencial, la teleconsulta tiene la misma responsabilidad con el agravante que no se realiza lo que ustedes aprendieron de la palpación, de la percusión y de la auscultación y que no se puede interrelacionar con un paciente por primera vez si uno no lo conoce, no charla o no puede tener un acercamiento. Omisión es la ausencia de ese acto médico esperado y hablando con lo que decíamos recién, justamente el no palpar, el no tocar, el no auscultar, puede ser que haya una omisión en el acto médico. Los daños por los cuales van a ser juzgados ustedes por lesiones o por muerte. Lesiones es una de las reuniones que vamos a tener, que es la última, el jueves de 24 de septiembre. Le pedimos, por favor, que fundamentalmente lean lo que dicen en el libro cada uno de los ítems de las lesiones de los artículos 89, 90 y 91. No queremos que sepan cuánto es el castigo, lo que queremos que sepan es que se interpreta, porque muchas de las consideraciones de alguna de esos ítems no tienen que ver con la medicina asistencial, sino con el concepto legal. Y muerte, claramente, es homicidio culposo. Como lo que sucede cuando en un accidente de tránsito yo genero la muerte de una persona y me van a decir que si no tuve intención me van a juzgar como el médico por la culpa. Tiene que haber relación de causalidad. ¿Cuándo puede interrumpirse esta relación de causalidad? Como decíamos al principio, no concurre a la reconsulta o cuando uno le dijo que tenía que venir. No cumple indicaciones. Uno le dice de qué manera debe tomar la medicación, cuáles son los cuidados, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no puede hacer, qué es lo que le conviene. Y si no las cumple, interrumpe la relación de causalidad. Si uno le indica una medicación, va a la farmacia y le cambian la medicación y después no tiene un buen resultado, nosotros somos responsables de percibir que no tiene un buen resultado e indicarle la necesidad de hacer lo que nosotros le habíamos indicado. Las obras sociales, las prepagas, pueden generar la interrupción de la relación de causalidad cuando no autorizan lo que ustedes piden. Nosotros no podemos ir hasta la obra social, pero sí tenemos que insistir y en lo posible hacer un resumen si nos piden lo más amplio posible para que el auditor de la obra social sepa por qué pedimos determinadas prácticas y registrar en la historia clínica que se le hemos dado el informe, que le pedimos de esa manera y que no fue autorizado por la obra social. Ejemplo, si yo tengo una persona que tiene una hernia de disco compresiva con un déficit, con un láser positivo y un déficit en miembro inferior izquierdo y tengo la idea de operarlo, no necesito un estudio electrónográfico, necesito una resonancia. Si en la obra social el auditor, por formulismo, primero la electrónografía y después la resonancia, puede ser que tenga que operarlo de urgencia esperando el turno. Eso debe quedar registrado y nosotros debemos informarlo que no se lo operó en el momento en que no era agudo, no por nosotros, sino por la interrupción de la obra social o terceros. El cambio de medicación por otro profesional, por ejemplo, indicamos penicilina y le dicen no, mires dolorosa, esto, lo otro, yo te doy tal, otra, y llega a tener una celulitis, una infiltración, termina en una celulitis, puede ser que sea generado por la no medicación adecuada que yo le indiqué y que rompió la relación de causalidad porque la medicación la cambió otro profesional, o como dijimos antes, en la farmacia por un error de punto de ellos. Lo mismo con el no cumplimiento de terceros, en cuanto a que son los responsables del cuidado y uno en conjunto les dijo lo que debían o no debían hacer. Comencemos a ver qué dice el Código Penal en cuanto a cuándo una persona tiene culpa. Y aparecen tres palabritas que es importante que ustedes las registren porque probablemente se lo vamos a preguntar, pero el problema más grave es cuando se lo pregunta el juez y ustedes tienen que responder para saber qué es lo que me piden del punto de vista legal. Imprudencia, negligencia, impedicia. Y fíjense en qué dicen su arte o profesión. No dice médico. Profesión. Todos los profesionales, todos. Y un plomero es una profesión. Un albañil es una profesión. Que causale a otro la muerte por el artículo 84 o un daño en el cuerpo a la salud que es el artículo 94, que serían las lesiones, por imprudencia, negligencia o impedicia, va a ser reprimido con pena, es decir, pierde la libertad e inhabilitación especial, pierde el título. Por lo tanto, vamos a tratar de desarrollar qué significa cada una de estas tres palabritas en términos de médico, no de abogados. Claramente, imprudencia a hacer más de lo que se debe hacer. Si yo tengo un semáforo en rojo, el rojo me dice no pasés. Si yo lo paso, indudablemente soy un imprudente. Puede suceder que cuando pase el semáforo en rojo genere o no un daño. Paso el semáforo en rojo es la acción. Si yo invisto a alguien que viene en bicicleta, voy probablemente a generarle un daño. Y ahí seré responsable por culpa. ¿Cuál es la cuestión que tenemos que tener en claro? Un ejemplo. Si yo opero a un paciente añoso, diabético, de cataratas, en forma bilateral y queda ciego, es probable que ustedes digan que esto fue una influencia. Hice de más. Es probable que le pidamos en ese examen algunos ejemplos, así que le pedimos por favor que no den este. Y otro ejemplo que si van a leer en alguno de esos apuntes que no sirven, ojo, porque muchas veces dicen que una imprudencia es no haber clasificado a alguien desde el punto de vista del grupo sanguíneo antes de operarlo. Eso no es una imprudencia, no es hacer de más, es hacer de menos. Impludencia es hacer de más. ¿Qué es la impericia? La impericia es no saber lo necesario. Un perito es el que sabe, imperito es el que no sabe de qué, de lo que él tiene en su formación. Pero acá aclaramos del criterio promedio. ¿Por qué? No se pide que sea ni el genio ni el bobo. Criterio promedio. Ustedes tienen ahora en sexto año un criterio promedio de formación. Cualquiera de ustedes ante el mismo paciente en este acto médico esperado debería actuar de la misma manera. Un especialista ante la misma situación indudablemente actuaría de otra manera porque tiene más experiencia y más formación. Es fundamental que tengan claro, se le pide el criterio médico promedio de formación. Es decir, hacer lo que no sabe. Indudablemente si yo me pongo a hacer una anestesia la puedo hacer el problema es que quizás no sepa cómo responder ante una complicación porque no sé y no tengo experiencia. Se debe considerar en la impericia otro eten importante la localidad o sitio porque no es lo mismo quien está en un centro periférico de atención en un sanatorio de alta complejidad en los bulebares de Rosario o en un pueblo donde hay un zanco que no tiene ni bioquímico o en una ciudad donde no hay terapia intensiva ¿qué es lo que puede hacer un médico? El médico puede saber pero no poder. Por eso es fundamental que estemos ubicados en ese momento lo que podemos hacer. Si yo en un centro periférico recibo un paciente con un probable con un abdomen agudo porque pienso que puede tener una ruptura de aneurisma en ese lugar puedo saber que tengo que hacer una ecografía pero no puedo hacer una ecografía. Por lo tanto lo que tendría que hacer es tratar de compensarlo y derivarlo lo antes posible. Si yo estoy en la guardia de un centro de alta tecnología no puedo esperar y pensar ¿qué hago? Porque tengo todos los elementos y toda la infraestructura a mi disposición para que en el tiempo lógico se pueda hacer el estudio necesario. Por lo tanto ojo impericia no solo es no saber sino que hay que tener en cuenta que sabe pero no lo hace porque no tiene cómo. La infraestructura y el lugar es lo que lo condiciona al acto médico. La negligencia es cuando el accionar del médico no se hizo acorde a la correcta praxis médica. ¿Por qué? Primero porque no puso empeño en escuchar al paciente el motivo de consulta porque no se preocupó ante el motivo del acto médico solo me preocupé en indicarle algo en recetarle algo y ni siquiera le pregunté o vi cuáles son algunas de las necesidades que puede tener el paciente no todo paciente viene porque tiene un problema de tipo orgánico. No controlé o no indiqué los controles necesarios venga cuando tenga turno bueno después me llama después vemos vemos qué hacemos no verifico la manifestación de boludía no no sea problema esto pasa no sea ningún problema no mire usted porque es quejoso y no puso imaginación suficiente la imaginación suficiente de los médicos se llaman diagnósticos diferentes diagnósticos diferenciales cuando ustedes estén en un centro de admisión el diagnóstico diferencial debe ser acorde a su criterio promedio si tiene fiebre tiene tos piensen en un problema respiratorio banal en una neumonía piensen y pidan los medios necesarios no hagan como en algunos lugares le hacen poner todos los distintos diagnósticos diferenciales posibles desde un punto de vista de ejercicio académico he visto en historias clínicas 10 o 12 diagnósticos posibles claramente si yo leo eso creo que me tengo que ir a otro lado porque no tiene claro el médico ni por dónde va a empezar ustedes tienen que hacer los diagnósticos posibles y si tienen dudas llamarán a la gente que tiene experiencia para que los ayude a pensar cuáles son los diagnósticos diferenciales qué significa pongo en primer lugar el posible y de ahí sigo adelantando no lo que está pasando ahora que todo es COVID entonces la gente llama tiene un problema respiratorio es COVID tome paracetamol y he tenido muchos casos con neumonía con faringitis con placa que estuvieron tres o cuatro días esperando que alguien los revisara en serio y le dijera entonces nosotros tenemos poner diagnósticos diferenciales pero no podemos dejar de pensar en lo que puede ser y empezar a investigarlo y aplicar los medios necesarios ¿qué es la negligencia? hacer de menos no hacer lo que corresponde ¿y qué corresponde? hacer medicina es poner empeño ¿en qué? en escucharlo preocuparme en qué puede ser controlarlo seguir el proceso evolutivo y si no funciona ir viendo cuáles son los distintos diagnósticos que van apareciendo a medida que el proceso evolutivo no responde acorde a lo que yo estoy implementando indudablemente hay que considerar la circunstancia del caso ¿qué son las circunstancias? este es un elemento que también le preguntamos en general para que a ustedes le quede claro circunstancia es el estado del paciente la circunstancia el estado del paciente cambia en un mismo lugar en una misma internación en un mismo paciente en 30 minutos por lo tanto lo que se pide el acto médico en función de esa circunstancia no es lo de mí mismo un abdomen blando depresible indoloro que no es un abdomen SP porque SP no es nada porque ni la particularidad mía no es la misma de cualquiera de ustedes que están escuchando ni de cualquiera que lo puede leer SP no dice abdomen blando depresible indoloro abdomen blando depresible dice no es una urgencia claramente entonces esa circunstancia ameritaba cierto estudio un abdomen duro defensa y doloroso es otra circunstancia que amerita otro acto médico y que puede cambiar insisto en la misma internación en 30 minutos en caso de un paciente eso debe estar registrado porque uno actúa en función de lo que ve y piensa y puede sospechar tienes que estar alerta pero hay maniobras o instrumentaciones que no se hacen salvo que sean sumamente necesarias ¿qué circunstancia? el estado de salud del paciente al momento del acto médico reclamado vuelvo a insistir por eso es que hay que poner en las historias clínicas para que quede claro después la utilidad y para que ustedes también le quede claro la hora en que ustedes hacen la evaluación si ustedes no ponen la hora de evaluación de un abdomen blanco a un abdomen duro puede ser que después le reclamen porque en 30 minutos no hicieron lo que tenían que hacer y resulta que en la historia clínica si ustedes ponen que lo vieron a las 10 de la mañana y después hicieron el abdomen duro a las 5 e hicieron los medios indispensables de ese momento no es la misma actitud que tenían que tener en media hora que en 7 horas por lo tanto la tipificación de la culpa es imprudencia negligencia impericia que significa cuando le decimos que es lo que se le pide el punto de vista legal que no hagan de más que no hagan de menos y que hagan lo que ustedes sepan en función de lo que tenía el paciente en el momento del acto médico y acorde al lugar donde ustedes estaban ejerciendo la actividad médica si vemos el código civil se agrega en el artículo 1724 un ítem nuevo que es el tiempo el tiempo en la mayoría de las veces que uno en el acto presencial les pregunta a cualquiera de ustedes decían que es el tiempo de atención del paciente el tiempo de atención del paciente es el que requiere el motivo de consulta no hay tiempo no hay ni 15 ni 20 ni 25 indudablemente se ponen promedios de cantidad de 15 o 20 minutos que es lo que ustedes sabrán en el ejercicio pero si un paciente requiere más tendrá más siempre y cuando llegue en horario porque si llegamos tarde entonces empezamos a apurar y de los 25 minutos lo hacemos en 10 y solo le miramos los ojos miramos el carnet le pedimos los estudios y lo sacamos lo sacamos de afuera me duele el pie te pido esto sin verlo al pie por ejemplo el tiempo no es el tiempo de la consulta es lo que en esa época se hacía del acto médico la medicina es sumamente evolutiva hoy ustedes indicarán una medicación que dentro de 4 5 6 años no se da más por lo tanto si yo la indiqué hoy no pueden decirme que yo no fui adecuado al tiempo si yo la indico dentro de 5 años cuando todos debemos saber que ya no se aplica ahí si voy a tener un problema es decir lo que yo tengo que demostrar no es lo que se hace en los grandes centros en Harvard ni todos los demás lugares es donde yo me formo o donde yo trabajo el otro día yo tuve un reclamo judicial contra unos tetra que en el año 98 no había hecho el estudio para detectar el betemolítico pero en el año 98 y en ese pequeño ciudad no era posible tener conocimiento de la necesidad de hacerlo como hoy si se sabe o como años después se sabe por lo tanto quien después que ya se hacía no lo hizo va a ser responsable quien no lo hizo en ese tiempo no podemos decir que es responsable porque no lo sabía la valoración de la conducta va a ser mayor cuanto mayor sea la diligencia exigible ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que los médicos nos gusta elevar nuestro criterio médico si ustedes van a algún lugar van a ver un montón de ex un montón de diplomas y que está bárbaro si eso hizo que aumentaran el criterio promedio si ustedes estuvieron de paseo fueron a un congreso solamente fueron a pasear entraron cuando se sorteaba le daban la comida y no escucharon la actualización y ahí en ese congreso se dice que ya eso no se da más y ustedes exhiben que estuvieron ahí le van a pedir que suban el criterio promedio porque tuvieron la posibilidad los médicos estamos obligados a actualizarnos acorde a la posibilidad que tenemos no podemos la excusa decir yo me vine a este pueblo y nunca más pude ver nada ni actualizarme en algo más ¿cómo es la relación médico-paciente? indudablemente hay un contrato aunque ustedes no firmen un contrato hay un contrato y los contratos generan obligaciones ¿por qué hay un contrato? porque dos partes en general son las que se comprometen a respetar ciertas situaciones y a cumplir ciertas condiciones es bilateral sí porque el médico el paciente o el tutor o responsable se obligan recíprocamente a una serie de situaciones van a hacerlo de manera autónoma el médico no está obligado a atender ni el paciente a ir pero si lo aceptan empiezan a tener obligaciones es oneroso alguna de las partes procura una ventaja que es concedida por una prestación aunque sea en la parte pública sigue siendo de una manera onerosa y hay consensualidad porque hay manifestación de que los dos están de acuerdo ustedes dicen yo voy a atender todos los que piden turno y el paciente dice a mí dame con el traumatólogo que esté tal día o puedo decir yo atiendo solo los particulares y el paciente puede decir yo me quiero atender con tal médico pero hay un consenso y se pusieron de acuerdo a partir de ahí hay un contrato y si hay contrato hay posibilidades de reclamar por el incumplimiento del contrato fundamentalmente del paciente del médico nosotros no le podemos pedir que sea responsable por el incumplimiento y que me genere un daño a mí lo que sí puedo decirle es mire usted no cumple yo no estoy de acuerdo usted no está en riesgo yo le pediría que vea otro médico pero sí el paciente puede reclamarme si considera que por mi acción o omisión y por mi inteligencia imprudencia o impericia yo le generé un daño ¿cuánto tiempo tiene? tiene tres años del momento del acto médico pero puede ser ¿qué significa? que de acá a tres años todos los actos médicos de hoy lo pueden reclamar y después prescribe no lo pueden reclamar salvo que de la secuela del daño se entere después ejemplo me dejaron una gasa y hace cinco años y ahora me hacen unos estudios y me encuentran la gasa yo no es que pierdo la posibilidad de reclamarle porque me entero a los cinco años la toma de conocimiento o me generaron ciertas cuestiones donde me dan un trastorno que aparece crónicamente a los cuatro o a los cinco años entonces es fundamental tener claro que en tres años nos pueden reclamar pero que puede ser mucho más y como ustedes saben me van a pedir la historia clínica por lo tanto no piense como piensan todos los médicos como tengo tres años la historia clínica la guardo cuatro o cinco años la historia clínica se guarda en función de lo que dice la ley y una cuestión que le pedimos desde legal empiecen a pensar que los médicos tenemos que actuar dentro de la ley porque muchas veces creemos que la ley la hacemos nosotros y la interpretamos de la manera que nos parece a nosotros ¿qué tipo de contrato hay? un contrato de servicios el médico le brinda un servicio al paciente es un servicio como cualquier otro servicio por lo tanto ¿qué es lo que me interesa? que yo de todos los medios posibles si el paciente tiene un resultado no positivo no hay responsabilidad médica salvo que yo me comprometa a eso por eso es que el contrato de servicios si no sería un contrato de obra el contrato de obra es cuando yo me comprometo a un resultado eficaz y en medicina no nos podemos comprometer a un resultado porque un paciente es distinto al otro aunque tenga la misma patología por lo tanto ¿qué brindamos nosotros? servicios todos los medios posibles piensen cuando ustedes van a un restaurante ustedes lo que quieren es un servicio desde que entran hasta que terminan de comer si les gustó o no la comida es otra cuestión siempre y cuando se reúnan todas las condiciones eso es parecido a lo que nosotros le brindamos es decir el 100% de los actos médicos que ustedes van a escuchar muchos que discuten si algunos son de resultado que anatomía patológica de resultado que radiología de resultado que la plástica de resultado todos los actos médicos son de medios porque trabajamos con personas no trabajamos con objetos indudablemente si yo tengo que cambiar el picaporte de una puerta es un resultado lo puedo cambiar yo operar a una persona aunque sea por alguna actividad de cirugía plástica depende de cómo cicatriza de una serie de patologías todos tenemos distintas circunstancias no es lo mismo en un diabético un diabético común o un diabético con insulina dependiente de insulina por lo tanto ustedes lo van a escuchar en anatomía patológica o en radiología lo que hay que dar es un resultado si lo encuentro nunca tengo que dar un resultado sí o sí si otro médico en la misma situación no ve lo mismo que no vi yo no voy a tener un juicio de responsabilidad médica porque brindo servicios ahora el radiólogo tiene que ver pacientes y el radiólogo tiene que hacer exámenes complementarios de diagnóstico porque ustedes le tienen que anotar cuáles son las dudas para que el examen complementario de diagnóstico sea un complemento para el diagnóstico de ustedes por lo tanto mientras nosotros demostramos que desde el inicio hasta el resultado hicimos todo lo posible nosotros nos eximimos la falta de culpa si bien dicen que quien tiene que probar la culpa es el acreedor que en este caso el acreedor de la justicia es el paciente o los familiares cuando se trata de un menor de un discapacitado o de un fallecido el médico tiene que colaborar y como colabora colabora con la documentación y tratando de aclarar que todo lo que pasó pasó a pesar de los servicios y de los medios aplicados por ese médico o esa institución lo que se llama obligación de hacer es decir la obligación de hacer es el que yo me comprometo a una prestación de un servicio en el tiempo lugar y modo y la prestación de un servicio puede tener la necesidad de una diligencia apropiada y claramente el código civil reformado lo dice independientemente de su éxito es decir si se cura mejor si queda con la menor secuela posible bárbaro pero si lamentablemente no pudimos salvarlo y falleció que estemos tranquilos y que estén tranquilos los familiares que se aplicó todos los medios posibles tratando de evitar a que vuelva a tratar de lograr que llegue al estado anterior o evitar que muriera esta persona que dice en la locación de servicio el código civil dice que la carga de la prueba de los factores de atribución de la circunstancia corresponde a quien la alega es decir está diciendo que lo que quien tiene que probar que hubo culpa negligencia impedir imprudencia acorde a circunstancia tiempo y lugar es el paciente pero más abajo en el otro artículo dice que el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa ponderando quien está en mejor situación y quien está en mejor situación el médico quien es el que mejor puede explicar que es lo que pasó y por qué pasó lo que hasta el final que se llegó el médico y fundamentalmente en un elemento que es el protocolo quirúrgico los pacientes y los familiares pueden conocer cómo es el proceso evolutivo mientras está internado en el previo en la internación y en el post pero lo que pasa en un quirófano solo lo saben y lo conocen quienes están ahí por eso es que el protocolo quirúrgico tiene que tener la mayor claridad posible y si ocurrió algo imprevisto y lo solucionaron debe estar anotado yo recuerdo una situación donde iban a sacar una placa de osteosíntesis con tornillos y un tornillo permitía sacar la placa y estaba muy adherido la discusión era generamos un mayor traumatismo sacando un tornillo que está muy adherido o lo dejamos y retiramos la placa y los demás tornillos sin tanta lesión se dejó el tornillo lo cual era acorde a la situación pero no se puso en el protocolo quirúrgico no se le explicó a la paciente y cuando al poco tiempo se dobla el tobillo y le sacan la placa y le encuentran un tornillo la paciente hizo un juicio de responsabilidad médica que no hubo responsabilidad médica pero si hubo mala relación médico-paciente mala información y mala documentación el caso fortuito que es lo que se tiene en cuenta es cuando no ha podido ser previsto algo o cuando habiendo sido previsto no pudo ser evitado muchas de las veces si se hacen actividades quirúrgicas se da indicaciones médicas y se sabe que puede generar un daño lo que se llama la hiatrogenia si uno a pesar de ello no lo pudo evitar mientras demuestre que el mal mayor con el mal menor si se hizo un mal menor por un mal mayor no va a haber mayores inconvenientes siempre y cuando eso nosotros lo podamos aclarar y podamos documentarlo qué consecuencias son las que se deben reparar cuando algún médico es responsable por una actividad culposa lo que se repara son las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles por ejemplo una consecuencia inmediata es las complicaciones yo no puedo evitar probablemente una complicación infecciosa si yo hice todo lo adecuado a pesar de lo que sí yo tengo que saber que tengo que detectarle que tengo que estar ahí atento a ver lo que pueda suceder o las mediatas previsibles por ejemplo si yo voy a operar una reemplazo total de cadera sé que está el ciático sé que está posible la contusión del ciático que es una de las posibles complicaciones pero si yo no lo reparé o no lo tuve en cuenta o fui muy brusco o no puedo demostrar que eso se podría haber evitado voy a ser responsable esas son las consecuencias inmediatas inmediatas inmediata lo que genero en el momento por ejemplo voy a hacer una cirugía y lesiono un ureter fue una lesión inmediata lo repararé y todo lo demás pero la consecuencia de la selección inmediata voy a ser responsable y las mediatas previsibles son las que yo le decía por ejemplo el ciático que a pesar de una buena práctica no lo reparé como correspondía otro ítem que me parece que hay que tener en cuenta porque se habla permanentemente es de abandono de personas yo les decía que en el caso de Córdoba están hablando de abandono de personas ¿cuándo hay abandono de personas? hay abandono de personas cuando yo lo pongo en desamparo es decir lo pero lo mando a terapia y no lo sigo entonces yo tengo ciertas responsabilidades que no puedo dejar de lado indudablemente en terapia lo seguirá por todo su medio interno pero por la actividad quirúrgica y por el cuadro quirúrgico yo tengo que seguir haciéndolo y trabajando en conjunto yo lo recibo en una guardia soy responsable de cuidarlo pero digo que venga el neurólogo y hasta que no se hace caro el neurólogo me voy y no lo ve nadie eso es dejarlo en desamparo o cuando tengo que mantener o cuidarlo cuando se da la mayor cantidad de veces se da en la guardia si el paciente llegó a una institución privada y no tiene el carnet de obra social y ustedes lo tienen en la guardia lo tienen que atender y ver de qué manera van a mantenerlo hasta que sea una derivación ahora si llegó a una actividad privada y lo recibió el ambicionista y ustedes no se enteraron ustedes no tienen responsabilidad pero ustedes tienen que hacerse cargo cuando se lo dejan en la situación de desamparo o a su cuidado omisión de auxilio ¿cuándo hay omisión de auxilio? omisión de auxilio es cuando yo dejo de asistir a alguien porque hay riesgo para mi persona nadie nos pide que nosotros seamos los superman ¿cuándo sucede esto? generalmente cuando vamos con los servicios de emergencia una cosa es no entrar a un lugar donde están a los balazos y otra cosa no entrar a un lugar porque hay un poco de barro y se me ensucian los zapatitos es decir hay que tener criterio médico siempre piense en lo siguiente si yo estaría en esa situación y ante las circunstancias que existen quisiera que entren a atenderme o no entonces ¿hay omisión de auxilio cuando yo realmente sin riesgo a mi persona es decir en el caso de Córdoba suponiendo que sea lo que dice que hay llega la guardia está en una clínica un herido de bala y por más que no tenga la obra social yo no puedo decir que no lo voy a atender y no puedo después dejarlo solo en el abandono de personas por eso es que están entre el abandono de personas y la misión de auxilio siempre y cuando ustedes no tengan riesgo si tienen riesgo llegan a un lugar donde hay un incendio hay un accidentado en el tercer piso y es riesgo de ustedes ir hasta ese lugar le avisan a la autoridad sanitaria le dicen a quien está ahí bajen a la persona porque si yo subo vamos a hacer dos lo que vamos a estar en un servicio de emergencia de asistir otras obligaciones que tenemos otra obligación que tenemos es la actualización los médicos debemos actualizarlos van a ver en la última charla hay determinados lugares de actualización en Rosario y quienes están acá no puede ser que no aprovechen o por la especialidad o en la generalidad las distintas instancias de actualización no puede ser que no hagan un curso no puede ser que no no es actualizarse meterse en internet y ver lo que dice Google y Wikipedia no actualizarse es tratar de hacer cursos hoy se pueden hacer un montón de cursos de alto nivel si se formaron en un hospital ir a las reuniones del hospital esas reuniones y debates académicos que tienen ir a algún congreso tratar de actualizarse de alguna manera para ponerse más o menos en situación de lo que está cambiando cuando la medicina como dijimos es sumamente cambiante constancia por escrito este es el último momento en que ustedes empiezan a hablar de la palabra constancia es decir yo les recomiendo que a partir de ahora como futuros médicos nunca más hablen de constancia porque se van a confundir con el certificado de la constancia lo que nosotros damos son documentos por escrito todos son documentos por escrito ¿por qué son documentos? porque ponemos nuestra firma y si ponemos nuestra firma somos responsables de un documento certificado es certificado historia clínica historia clínica epicrisis y epicrisis receta todos son documentos por escrito y estamos obligados no podemos decir y ya lo veremos cuando habremos de certificado en la charla en la reunión del 7 de septiembre que no podemos poner un cartelito en las guardias no se dan certificado porque en las guardias se hacen actos médicos y por lo tanto se dan certificado y lo que dicen algunos de los colegas que le van a decir decida a los legistas que no jodan yo doy constancia es que dan constancia porque genera menos responsabilidad y vamos a ver en esta charla que la responsabilidad es exactamente la misma constancia y certificado pero lo que le piden es certificado y si corresponde como vamos a ver en esa reunión ustedes el certificado se lo tienen que dar siempre que sea algo lógico negativo al tratamiento esto tiene que ver con el consentimiento informado este es un tema que no lo podemos desarrollar en función de que estamos acotados pero quiero que les quede claro consentimiento informado o como me gusta a mí decir información consentida no es un papel es un proceso que empieza en la primera consulta y si ustedes no tienen una relación médico-paciente y una información como la que vamos a ver en la última charla algo de eso vamos a charlar no pueden tener el consentimiento del paciente cuando ustedes le dicen tome este medicamento tienen que darle información y él le da el consentimiento al comprar el medicamento y a tomarlo cuando ustedes le dicen hágase este laboratorio si ustedes ven la ley que le vamos a poner para que la lean la ley dice que el consentimiento informado se debe pedir por escrito cuando hay un método invasivo pedirle un análisis de laboratorio bioquímico es un método invasivo no es un papel donde se debe notar en la historia clínica en la historia clínica noto lo que le explico y en determinadas situaciones hay que dejarlo registrado en la historia clínica en ningún lado la ley dice que debe ser un formulario el mejor formulario es la historia clínica donde yo pongo que pienso que le digo cuáles son las opciones cuáles son las posibilidades y que el paciente decida si quiere correr o no riesgo lo que hacemos nosotros con la información consentida es dar la información explicárselo en el método y en el idioma que pueda entender del castellano básico y común para que él decida si quiere o no quiere correr riesgo no por la práctica en sí hacer una cirugía por una litiasis biliar el mismo riesgo en la práctica pero no es lo mismo para un hipertenso descompensado para un diabético insulino que para un paciente no diabético y ese es el riesgo que asume el paciente y si no quiere no quiere tratando de entender que lo vamos a ver en psiquiatría en la próxima clase del lunes la capacidad que pueda tener o no para poder entender lo que se le está diciendo y decidir él entonces tengan en cuenta que de esto de esta información consentida hay consentimientos expresos tácitos indudablemente quien llega a una guardia cursando un infarto o un paro no le voy a preguntar si lo reanimo o no lo reanimo y normalmente hay cosas si viene con una obstrucción alimenticia no le voy a preguntar si le saco o no le saco hago la desobstrucción y después si le tengo que preguntar si quiere que sigamos avanzando en función quiso la patología cardíaca y hay que hacer una cine con radiografía y se puede conversar hay que conversar y preguntarle si él quiere o no quiere para que asuma el riesgo porque hay gente que prefiere que no le amputen una pierna y morirse con una gangrena y esto sucede aunque hay que tener claro si está lúcido y entiende cuál es la decisión que está tomada entonces nosotros le decíamos si algo ahora les queda de qué se le pide como médico del punto de vista de la ley si les queda algo más o menos de lo que es la relación legal con el paciente y sus familiares y si más o menos algo saben de cómo es la obra social de la institución indudablemente no se pongan contentos no termina esto acá pero indudablemente si nosotros logramos ahora que ustedes tengan algo de respuesta a estas tres preguntas la charla de hoy ya empezó a tener algún resultado positivo esto es lo que dicen muchos de sus si alguno tienen familiares médicos si ustedes conversan con muchos médicos dicen que los pacientes asesorados por abogados inventan daño físico e indudablemente a una mentira inventada se le aplica una verdad la verdad médica es la que surge de la documental a mí no me va a suceder tomo las precauciones bueno la realidad es si tomo las precauciones desde el punto de vista legal no de la que me transmiten algún empírico que como esto le dice en la guardia no se dan certificado o alguna de estas otras condiciones que a ustedes le dicen en caso de cometer errores se entiende que es sin intención de eso se trata la responsabilidad profesional la responsabilidad profesional se entiende que no tuvo intención vuelvo a insistir si tuviste intención es dolo si es dolo sos como cualquier ciudadano con agravante si no tuviste intención es culpa y si hubo imprudencia en la incidencia y pericia tenés que responder por esos errores y esta es otra los jueces no saben nada de medicina pero valoran conducta y es fundamental que los jueces no sepan de medicina pero que sí sepan valorar la conducta por lo tanto lo que nosotros tenemos que tratar es que de la evaluación de las pericias y de todas las documentales surja que la conducta de ustedes fue perita prudente y dirigente que son las tres palabras correctas de la praxis médica perita prudente y dirigente acorde a circunstancias estado del paciente tiempo lo que se hacía en esa época y lugar en el lugar donde ustedes están haciendo o no haciendo el acto médico esto está en la guía de teléfonos de Miami cuando se podía ir y alguna vez uno tuvo la posibilidad de como uno investiga siempre estas cosas a mí me llamó la atención creo que los que van a Miami no van a ir a ver una guía de teléfonos pero bueno a mí me llamó la atención y acá lo ofrecían y decían abogado progresionado fíjense el señor muy sonriente fallo en prevenir ataque al corazón este el gordito le va mejor fíjense está más rozagante y esta está decía algo muy importante no hay honorarios costas si no hay recuperación que está diciendo venga tranquilo si no le sacamos un mango al médico usted no me paga nada pero si le sacamos repartimos y fíjense que dicen diagnóstico incorrecto casos de ataque del corazón eso en Estados Unidos pero acá una abogada que debe ser excelente yo no la conozco y que a mí me enviaba fíjense en el 2010 me enviaba esto para hacer curso después se ve que se enteró y pasado el tiempo no me lo mandó más pero fíjense en que entre las 9 y 13 horas 4 horas enseñaba todo esto y entre las cosas que enseñaba enseñaba la obligación probatoria del médico la historia clínica en establecimientos públicos y privados porque muchos médicos creen que la historia clínica en el hospital es una y en el privado debe ser reducida como los jíbaros algunos no hacen historia clínica en el consultorio externo lo cual es un error gravísimo qué condiciones debe cumplir le enseñaba esta abogada pero lo peor de todo le enseña a los abogados a encontrar las omisiones y deficiencias en una historia clínica es como decir los escritos de los abogados o las escrituras de los de los escribanos nosotros voy a enseñar cómo se equivocaron y dónde está el error eso es imposible no debe haber omisiones no debe haber deficiencias exactamente existen omisiones y deficiencias y eso es cuando en casos correctos de preximédica estamos flojos de papeles y tenemos que hacernos cargo en la prueba pericial de una responsabilidad de un acto médico acorde pero le enseñaron a encontrar nuestras omisiones y deficiencias ¿por qué? porque dicen que la historia clínica no tengo tiempo para escribirla por lo tanto la historia clínica en medicina legal brevemente yo no le voy a enseñar no pretendemos desde legal enseñarle a hacer una historia clínica si queremos hacer algún comentario la ley 26.529 que es la que vamos a subir después para que ustedes la busquen y la lean es la llamada de derechos del paciente en relación con los profesionales e instituciones en mi opinión es la ley de los abogados que reclaman por los pacientes que generalmente le dio todas las posibilidades a los abogados de lo que les faltaba desde el 2009 dice que la historia clínica es el documento obligatorio cronológico foliado y completo en el que coste toda actuación realizada al paciente profesional y auxiliar de la salud ¿qué está diciendo? muchachos pongan y niñas para que no haya problema día hora lugar hora hojas corridas no saquen hojas no pongan hojas no escriban en cualquier lado si hoy no tengo la historia aquí en el consultorio y mañana me hice una nueva y me dan la anterior voy a hacer un orden cronológico no se puede entender una historia si ustedes leen un libro empezando por la página 1 yendo a la 60 volviendo a la 33 nunca van a tener una historia ordenada para saber qué es lo que pasó la historia clínica debe ser suscrita de puño y letra por quien lo redacta en el supuesto caso que quien lo escribe y el puño y letra sea del residente o del que está cursando o ustedes que no tendrían que escribir absolutamente ninguna historia clínica porque ustedes no son médicos que tampoco tendrían que estar atendiendo un paciente porque vamos a ver que ustedes hacen un ejercicio ilegal de alguna manera porque ustedes más de una vez un tutor les dice aténdelo decime qué encontrás y yo te digo qué hacemos pero no le dicen a la persona yo no soy médico soy estudiante no estoy recibido el médico está tomando café en otro lado si ustedes escriben tiene que firmarlo el responsable y cuando sean médicos si el responsable es un jefe de servicio el que dice el proceso evolutivo si es un seminario si es un pasaje de sala anotan que en el pasaje de sala qué tal docente y en todo caso si tienen un responsable en un equipo de formación con residencia que firme también el responsable que comparte con ustedes lo que se pone en la historia clínica los pacientes de la historia clínica escrita deben ser suscritos en puño y letra y fíjense porque yo digo que es de los abogados que reclaman para los pacientes porque la ley dice claramente para identificar quién es el responsable yo no creo que ayude mucho en los derechos del paciente identificar al responsable si sería bueno que el paciente sepa quién es el médico que lo está atendiendo que uno se identifique quién es y que sepa de qué se está tratando qué es lo que pasa más de una vez nosotros vemos siete letras distintas y un mismo sello de una misma firma entonces si ustedes vuelvo a insistir por una cuestión de facturación que van a tener en la privada o de orden de superioridad en una parte pública tienen que escribir pero la responsabilidad de otro van las dos firmas siempre y cuando ustedes sean médicos si son estudiantes no pueden hacer ningún documento médico ¿Qué debe tener una historia clínica? fecha según la ley de inicio de su confección los datos del paciente y núcleo familiar datos del profesional la especialidad registros claros y precisos los actos realizados no se pide que tengan una letra redondita sino que se entienda que es lo que están ustedes escribiendo antecedentes y claramente dice todo acto médico realizado indicado que se trate de prescripción y suministro de medicamentos de todo lo que tiene que ver en la relación debe estar anotado en la historia clínica un dato muy importante cuando se da el alta no se le puede poner en la historia clínica que al alta se le dan pautas de alarma porque no es lo mismo lo que uno le dice a un paciente que se va después de un traumatismo de cráneo después de una cirugía de juanete o de una cirugía abdominal no podemos poner pautas de alarma se pone lo que se le indica si es ojo dolor de cabeza vómito ojo si tienen un dedo frío hinchado o tienen esto o lo demás esas indicaciones son las que se ponen no pueden poner a pautas de alarma porque no dice absolutamente nada y ni siquiera ustedes van a saber qué le dijeron a un paciente ojo con eso ojo con la abreviatura si yo voy a poner una abreviatura primero pongo de qué se trata si pongo aunque sea algo común si pongo BEBA tengo que poner buena entrada bilateral de aire entre paréntesis BEBA y a partir de ahí todo lo que diga la historia clínica donde dice BEBA es eso ¿por qué? porque más de una vez ponen alguna abreviatura de la zona o del hospital que pasado cuatro años cuando se fueron ustedes no sabe nadie qué es lo que pusieron y van a ver cuáles son las utilidades que tiene una historia clínica número de documento nacional de identidad los datos personales tiene fecha y hora de actuación lo dice claramente tiene que ser puesta en forma inmediata indudablemente si ustedes están atendiendo a alguien que están haciendo reanimación no se van a poder anotar la historia clínica pero finalizado uno del servicio tiene que empezar a anotar en la historia clínica no tiene que haber tachaduras si hay tachaduras una sola línea que se entienda lo que es tachado yo lo corrijo se debe evitar dejar espacio en blanco dicen fíjense en que prácticamente es lo que se le dice a un abogado o a un escribano nunca estuvieron anotando en una historia clínica entonces indudablemente puede ser que nosotros tengamos que modificarlo pero no tachemos para que no se entiende si la modificación es algo lógico porque puse derecho y después me di cuenta que era izquierdo pongo ahora pongan de qué lado es numerosa historia clínica entró lo operaron se fue solo de tobillo no dice si derecho o izquierdo después cuando van a la justicia es fundamental saber si encima después tuvo otra lesión o no de qué región en la que ustedes estaban trabajando quién es el dueño de la historia clínica el paciente y el médico indudablemente el paciente es dueño de la historia clínica y puede pedirla según la ley ahora la ley dice que tienen ustedes 48 horas para darle al paciente la historia clínica y agrega que en situaciones de urgencia presentando un certificado indudablemente esto ¿por qué lo pusieron los abogados? porque más de una vez se deriva un paciente sin un resumen de historia clínica es probable que la historia clínica quede por una cuestión de facturación o de organización pero no puede ser derivado un paciente de otro lugar y que el médico que lo reciba no sepa de qué se trata qué le hicieron y cómo empezó tiene que haber un formulario para que sepan para qué lo piden porque mucha gente pide la historia clínica solo para recuperar un dinero que puso por la anestesia por ejemplo o para cierto beneficio entonces no es necesario darle toda la historia clínica pero hay que preguntarle al paciente no todos los pacientes que piden historia clínica para meterlo en un juicio y si es para meterlo en un juicio lo mejor de todo es darle en la historia clínica que si está todo bien no van a tener problema pero si le dicen si no viene con un abogado ya fue del abogado ningún abogado labura gratis indudablemente si lo molestaron la historia clínica viene hecha completa se entrega no hay ningún problema siempre y cuando ustedes le dan una copia y se documenten a quien se lo dan en función de lo que diga la ley ahora dicen que si en 48 horas fíjense no la tengo la historia clínica porque puede ser una historia clínica de hace 3 o 4 años y está en un depósito me dan 10 días pero le puedo hacer una epicrisis y yo quisiera que me digan como hago una epicrisis si no tengo la historia clínica por lo tanto esas son las cosas que en la ley están hechas no pensada para médicos ahora hagan epicrisis la mejor manera de tener una evaluación médico legal de una historia clínica es la epicrisis ¿por qué? porque si hubo en la epicrisis 3 cirugías tiene que haber 3 protocolos de anestesia 3 protocolos de cirugía si hago una buena epicrisis yo puedo guardar en la historia clínica una radiografía de como entró como evolucionó y como se fue con un pequeño resumen la epicrisis es fundamental para que usted haga un resumen de lo que pasó y para que vean si están documentados como corresponden ¿quién la puede solicitar? la puede pedir el paciente y su representante el cónyuge conviviente o heredero universales indudablemente los médicos que están atendiéndolo la ley nos da la posibilidad que podamos en la historia clínica ni lo estamos atendiendo y cuando es pedida judicialmente si le llevan el original saquen una fotocopia y al oficial de justicia le hacen firmar la fotocopia si le quieren llevar el original para que a ustedes le quede la prueba porque si no no les queda prueba si se llevan radiografía saquen foto de alguna manera para que les quede la prueba y si se llevan fotocopia entonces ustedes se dieron lo ideal se quedan con el original bien ordenado no solo de la internación sino de consultorio externo cuánto tiempo hay que guardar la historia clínica no tres o cuatro años como creen los médicos en general porque le van a hacer el juicio la historia clínica es diez años diez años de la última anotación lo que significa que si cada nueve años viene a la consulta lo voy a tener toda la vida eso es lo que sacó la ley y esto los médicos nunca decimos nada y es responsabilidad la guarda de la historia clínica y ustedes se dirán si bueno pero está la historia clínica informatizada en todos lados y ahora no confundan lo que es la parte de la computadora con la historia clínica informatizada la historia clínica informatizada como lo dice el artículo 13 es la que tenga la seguridad de que se preserve integridad autenticidad inalterabilidad perdurabilidad y recuperabilidad es decir la historia clínica que con la firma digital o electrónica queda bloqueada y cerrada y no se puede modificar la otra historia clínica la que hacemos en la computadora y que después nosotros ni la firmamos o la imprimimos y la firmamos es una historia clínica común bárbara porque se entiende todo pero no es la historia clínica informatizada si ustedes van a trabajar con computadores y no tienen este sistema yo les aconsejo que la impriman la firman y la guardan porque si están en una la tienen guardada en una computadora llegan a perder la computadora se la roban se quedan sin la documentación y si no hay papeles no hay prueba ¿cómo debe ser hecho en la historia clínica? ahora sí ya estamos llegando al final así que no se preocupen mucho pero no estuvimos mucho tiempo dentro de todo estamos bastante bien uno a la diez llevámonos vamos bien tiene que ser hecha personalmente por el médico que atiende al paciente es un documento del médico que atiende al paciente o del servicio en su conjunto que atiende al paciente debe ser prolija ordenada con un orden lógico insisto si yo no encontré la historia clínica y anoté en otra hoja vuelvo y después lo complemento si yo no tengo hoja pero tengo un espacio el día 20 entre el 4 y el 5 no puedo anotarlo porque no puedo anotar entre el 4 y el 5 lo que pasa el día 20 letra legible entendible por lo menos para ustedes que son los primeros que tienen que entender la historia clínica con fecha hay un teléfono con fecha hora numerada y firmada cada acto cada evolución cada situación debe ser firmada ¿cuál es la utilidad de la historia clínica? y esto es algo que también a veces le preguntamos en este examen porque los médicos a veces no sabemos para qué sirve una historia clínica indudablemente parece un absurdo que yo diga que el principal utilidad es la asistencial porque muchos médicos dicen yo no escribo y si no escribís en lo asistencial indudablemente vos no entendés que escribís para vos los médicos escribimos la historia clínica para nosotros el principal interesado en saber lo que pasa somos nosotros es muy raro es muy difícil es muy problemático sentarse en un consultorio tener un paciente y preguntarle qué resultado daba el laboratorio qué estabas tomando cómo lo estabas tomando porque nosotros tenemos que tener la historia para poder seguir haciendo el proceso evolutivo ¿cuál es la definición de historia clínica desde el punto de vista legal? es la narración verdadera de los sucesos que pasan al lado del paciente no solo en la cama al lado del paciente no de algunos sino de todos los positivos y los negativos un laboratorio no puedo notar solo un eritro alto y resto normal porque normal puede ser 6.000 blancos normal puede ser 8.000 normal puede ser 9.000 pero puede ser yo tengo que ir viendo que van cambiando las situaciones las conductas médicas se toman por lo positivo y por lo negativo si yo veo una radiografía de toras no puedo poner normal tendré que poner lo que no encuentro que fui a ver para después en la próxima placa ver si está el normal no existe porque el normal no es el mismo para uno o para otro no se observa exudado no se observa infiltrado lo que es negativo hace que yo tome una conducta y lo que es positivo hace que yo tome la otra conducta la utilidad legal indudablemente es una prueba fundamental ante los reclamos de los pacientes y para una defensa médica pero para eso lo primero que tuve que hacer es tener un desarrollo completo en la parte asistencial porque a mí insisto soy el primer interesado no el abogado no el juez no la obra social el primer interesado en saber qué dice una historia clínica es el propio médico tiene utilidad ética porque uno tiene que entender que esa historia clínica la van a leer otros colegas otros colegas en la misma internación otro colega en la misma clínica de consultorio otro colega que yo lo derivo otro colega que me lo derivó lo atendí y vuelve educativo ustedes como estudiantes van a aprender mucho más que con los libros los libros lo básico lo otro es la experiencia fíjense en lo que dice un fallo y en el año 85 decía que la historia clínica es el acopio de toda la información para que los distintos profesionales puedan conocer las particularidades de cada caso para hacer más eficiente el tratamiento y aprovechar la experiencia que allí reflejan los anteriores médicos y los estudiantes y cuando hemos sido estudiantes hemos aprendido mucho más de lo que dice la historia clínica en la experiencia en la obstetricia un parto no es igual a otro una cirugía no es igual a otro por lo tanto la experiencia que está en el protocolo quirúrgico en el proceso evolutivo enseña mucho más sobre la base del libro que yo estudié previamente no se puede hacer políticas de salud indudablemente para ver cuáles son las prevalencias o las intoxicaciones ambientales no se puede hacer políticas de calidad asistencial jirocamos infecciones prevalentes sino una historia clínica completa y en la parte privada no van a poder facturar que es lo que más le va a interesar seguro y por lo cual lo van a correr en el sanatorio para poder cobrar porque lo que no está en la historia clínica no se cobra y entonces ahí sí se van a preocupar para anotar ojo anoten lo que pasa no lo que dice el nomenclador que es el librito donde dice cuánto se cobra cada una de las prácticas lo que sucedió es lo que se puso y si lo que sucedió tiene un pago menor que lo que le dicen que pongan pongan lo que sucedió porque después en la historia clínica yo no puedo demostrar por qué suturé supuestamente por historia clínica una herida de 9 centímetros cuando en realidad después la encuentro 3 centímetros no hay manera de poder justificarlo y pasa a ser una historia clínica falsa porque más de 5 centímetros suele ser una facturación distinta ¿Quién es el principal interesado? Indudablemente recordar que si no les interesa estar ustedes entender lo que dice la historia clínica para atender pacientes si le va a interesar entender lo que dice la historia clínica 3 o 2 años después para poder defenderse y demostrar que fue una correcta prensa yo les aconsejo que la historia clínica la hagan porque les interesa a ustedes saber lo que pasa al lado del paciente pero si no por lo menos para que les sirva cuando tengan un reclamo por lo tanto ¿qué es la historia clínica? la narración verdadera es lo que pasa al lado del paciente no de algunos sino de todos positivos y negativos lo que hace a la conducta del médico porque van a valorar el empeño que ustedes pongan la preocupación el control la verificación cuidado imaginación de lo que el paciente requiere en el motivo de consulta consultorio o internación motivo de consulta que puede ir variando a través del proceso evolutivo sabiendo qué es lo que hay que hacer con conocimiento sin hacer de más ni hacer de menos con el criterio promedio de formación que ustedes dicen que tienen en el lugar donde están trabajando y en el tiempo en el que hicieron la práctica acorde a las distintas circunstancias estado de salud del paciente en cada uno de los actos dando los medios adecuados que tienen en su lugar y muchas veces en la prestación asistencial que le da la obra social si la obra social no le reconoce determinada medicación o algún elemento protésico que es sumamente necesario no hay otro se lo deben decir a los familiares y decirle que ellos solucionen el problema con la obra social pero eso es lo que corresponde siempre con información consentida es decir siempre sabiendo qué es lo que quiere el paciente después que le informaron lo que es como respondería todo eso debe surgir de la historia clínica que es la de consultorio y también la de internación si ustedes hacen la historia clínica probablemente estén disfrutando del agua y si no hacen la historia clínica hay muchos que están atrás de la reja así que bueno esta fue la primer charla vemos si hay algunas preguntas no hay preguntas espero que no se hayan dormido no sé si les quedó tan claro pero bueno si es así vamos a cortar y nos veremos muchas gracias bueno dicen muchas gracias bueno estamos para eso indudablemente veremos cómo va a ir solucionándose todo esto criterio promedio es la formación que ustedes tienen te voy a dar un ejemplo en el caso alguien pregunta más sobre el criterio promedio en el caso que yo di el ejemplo de operar a un paciente añoso con diabético de catarata bilateral ustedes dirán que fue imprudente si en lugar de ser ustedes alumnos de la PFO serían hostalmólogos habría un grupo de hostalmólogos que dirían depende hay casos en los cuales se podría operar o no ellos tienen un criterio promedio de formación pero si ustedes fueran todos especialistas en cataratas quizá habría un 90% que me diría en este caso está bien que se haya operado eso es criterio promedio en la formación que ustedes van adquiriendo en función de lo que ustedes van aprendiendo ahora o sumando en futuro espero que ahora sí esté un poco más claro dirigente perito prudente y diligente poneme ahí la perito prudente y diligente después preguntan por el material bibliográfico dónde va a estar y si lo vamos a subir a un lado el material bibliográfico es el libro de Farracho el viejo Basile Patito que tienen las generalidades y lo que lo que le dimos hoy que son las actualizaciones tres años obligación de hacer y todo lo demás es lo que le vamos dando nosotros acá en las clases y después les vamos a dar los artículos que para que ustedes lo tenían ahí para que vean algunos artículos y en algunas cuestiones como código de ética le vamos a decir la página donde pueden entrar y algunas de esas situaciones si podemos porque habíamos puesto algunos apuntes en tercer año vamos a ver si están a disposición probablemente en una de esas de algunos temas lo subamos a la página de la PSTO la buena práctica es darle toda la información y ver si entendió la ley dice que en ciertas prácticas es necesario de alguna manera que esté por escrito en esos casos y situaciones es bueno que firme pero lo más importante hay una cuestión que tiene que tener claro la historia clínica es el único documento que salva o hunde al médico de principio todos creen que la historia clínica es correcta y adecuada nadie va a poner en duda si no está la firma del paciente pero tiene un correlato lógico de información de proceso y está bien en la documentación hay numerosos juicios que no se pierden por falta de la firma o del papel pero hay muchos juicios en los cuales está la firma el papel y se demuestra que no hubo información y no hubo una buena llegada al paciente y son responsables los médicos así que yo lo que le diría es en los casos que usted considera que hay dudas pero que fueron claros y que le explicaron al paciente pueden hacerle firmar pero no es necesario firmarlo si documentar permanentemente y si es posible bueno vino con la tía y se le informó a la tía que esto y todo lo demás miren ustedes en un mismo sanatorio o en un mismo hospital en un mismo consultorio y el mismo día a alguien le tendrán que decir que le van a hacer en la cirugía un ano contra natura y al que sigue le tendrán que decir te vamos a dejar una bolsa en la panza para eso hay que conocer al paciente probablemente si ustedes empiezan a conocer al paciente no van a tener nunca inconveniente yo conozco muchísimos médicos que son los llamados 007 que tienen licencia para matar y no han tenido juicio por una buena relación médico-paciente y bien documentado y otros que han hecho milagros que han trabajado de una manera espectacular pero no escribieron y han tenido problemas es fundamental la buena relación médico-paciente es fundamental explicarle y que entiendan no tirarle un papelito en terminología que no entiendan y hacer lo posible para que el paciente sepa que corre un riesgo él y el familiar si aceptan correr el riesgo lógico no el que lo asusto el lógico nunca van a tener ningún inconveniente si lo hacen firmar no está mal pero poniendo las condiciones básicas de todo lo que estuvimos hablando bueno el lunes tienen la parte de psiquiatría gracias por haberse comunicado la verdad 240 más o menos hay 20 que ya se rajaron pero bueno realmente fue buena la convocatoria les agradezco y estamos a disposición chau chicos ¡Gracias! ¡Gracias!